Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes enterarte de las noticias más controversiales e importantes que suceden en Venezuela y el mundo. Hoy te contamos que un trágico suceso ha conmovido a la población venezolana, ha sido extrañamente vinculado con el régimen dictador de Nicolás Maduro, justo cuando se dieron a conocer los nombres de los tripulantes de la aeronave. A raíz de esto, muchas versiones y comentarios han salido a relucir, no solo en torno a los tripulantes, sino a lo que transportaba la aeronave. Sí, así es, porque según información que suministró un diputado venezolano, la avioneta accidentada cerca de Caracas transportaba una carga de oro. Imagínense el escándalo que esto ha generado, pues hoy justamente te hablaremos sobre esta noticia y no nos perderemos ni un solo detalle. Antes de comenzar, como siempre agradecemos tu visita al canal y te recordamos que a diario estamos para ti, para informarte con las noticias más interesantes que ocurren en el país. Cuando todavía son más dudas que certezas sobre lo ocurrido con la avioneta que se estrelló, en la noche del jueves cuando estaba a 8 kilómetros del aeropuerto de Caracas, en los valles del Tui, las especulaciones sobre su carga comenzaron. Los nueve tripulantes de la aeronave, un grupo de empresarios y dos modelos, fallecieron en el accidente, cuyos motivos todavía se encuentran bajo investigación. En ese contexto, el diputado de Bolívar, Américo Di Gracia, afirmó al sitio Noticiero Digital que el avión sinistrado estaba cargado con oro. Di Gracia aseguró que le facilitaron la información con tactos suyos en la región de Guasipati, desde donde partió la aeronave. La certeza de que estaba cargado con oro me la dan los compañeros de Guasipati, que conocen la situación. Ellos no pueden hablar, pero yo sí, y puedo decir que en efecto el traslado y los personajes están vinculados a nuestras minas y van tres días a la semana a buscar su oro, señaló de Gracia. Aseguró que las personas que fallecieron en el accidente aéreo, en efecto, estaban vinculadas al oficialismo del más alto nivel y que quienes le dieron la información conocen quiénes son, dónde están y cómo operan. Según él, la cantidad de oro que se traslada varía entre 10 a 70 kilos, pero la entrega es semanal una o dos veces a la semana porque ellos no solo trasladan el suyo. Nuestro interés justamente es desenmascararlos a ellos y que la gente conozca cuál es el modus operandi. Así es como trasladan el oro, así es cómo se lo llevan, cómo lo sacan, cómo lo contrabandean. Es una red lamentablemente criminal, señaló. Además, de Gracia anticipó que la investigación ordenada por el fiscal general, Tarek William Saab, concluirá negando el cargamento. Creo que no se lo van a dejar a otros que no sean militares porque no van a mandar a cualquiera ni a un siendo rescatista. Y si es así, es seguramente con una pistola en la cabeza o le darán su parte y ya, liquidan el negocio. Eso es lo que suelen hacer ellos, agotó. De los nueve tripulantes, siete fueron identificados como Mariano Agustín Díaz Ramírez, María Elvis Alejandra Contreras Cárdenas, Rafael José Araujo Cardoso, Daísima Igualida Colina Polanco, Humberto José Vivanco Quintero, Ana María del Carmen Fois Colina, Alejandro Enrique Suegar Bonet. Además, viajaban dos capitanes, Héctor Alemán y Rafael Aristigueta. Mariano Díaz Ramírez, según agrega la misma fuente, fue denunciado ante el Ministerio Público en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico, pero dicha acusación no prosperó en el seno de la Fiscalía, dirigida en ese entonces por Luis Ortega Díaz. Además, según el consultor de Comunicación Digital, citado por Noticiero Digital Federico Black, al menos dos de los pasajeros estarían involucrados en serios casos de corrupción con el chavismo. Black asegura que la aeronave se estrelló, al parecer, porque las condiciones climatológicas no eran las óptimas para la aproximación. Eso según la versión que se maneja. Sin embargo, las autoridades estiman que el accidente se debió a una falla humana. La aeronave sobre la que hablan se trata de un Beechcraft Sienkang Air, siglas Yankee Venezuela 1104, que cayó cuando estaba próximo a aterrizar en la terminal Oscar Machado Zuluaga. Desde la torre de control del aeropuerto emitieron la orden de alerta y la búsqueda del aparato se inició a las 6 de la mañana hora local. El periodista Federico Black confirmó que el aparato fue hallado y publicó una imagen del mismo en su cuenta de Twitter. Además, informó que las operaciones en el aeropuerto se encontraban suspendidas hasta las 18.30. El mismo periódico publicó que la nave debía aterrizar en la capital de Venezuela entre las 16.30 y las 17 y que los familiares de Vivanco se enteraron de que el avión privado estaba desaparecido cerca de las 21.00. El empresario Humberto Vivanco era dueño de un restaurante y de un gimnasio ubicados en el centro comercial Parque Real, al este de Barquisimeto. Según la prensa, hace tres años llegó a Lara para instalar un centro de entrenamiento de alto nivel. También es conocido bajo el sobrenombre de La Menaza de Lorchila, que se lo puso el expresidente Hugo Chávez y que tiene que ver con su pasado como militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue uno de los integrantes de la tropa que rescató al jefe de estado en Lorchila durante el golpe del 2002. Por su parte, Díaz Ramírez fue presidente del club Lara Fútbol Club, que militó en la segunda división venezolana hace unos años. También forma parte de la dirigencia del equipo metropolitanos de Caracas y hace poco también emprendió una academia de fútbol para jóvenes que se ubica en la intercomunal de Barquisimeto, Cabudare, a la altura de Santa Rosa. La prensa agregó que el sitio Poderopedia también vincula a Díaz Ramírez con el gobierno chavista. El currículum de Díaz Ramírez también tiene signos oscuros. De acuerdo al diario, la prensa de Lara fue vinculado con la denominada tribu judicial Banda de los Enanos, un grupo de empresarios y exfuncionarios que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis venezolana. Según consignó El Tiempo, Estados Unidos le atribuye el haber ocultado millones de dólares ligados al dictador Nicolás Maduro. En el 2006, en tanto, fue citado en calidad de testigo ante el Ministerio Público por la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson. En el expediente de este caso figura también el nombre de Mariano Díaz, quien también comparte un nexo con Raúl Gorín, actual dueño mayoritario del canal de televisión Globovisión y presidente de la aseguradora La Vitalicia. Pero su historial no termina allí, no, porque también había sido denunciado en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, dicha acusación no prosperó en el seno de la fiscalía dirigida en ese entonces por Luis Ortega Díaz. En el 2006 fue citado en calidad de testigo por la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson. En el expediente de este caso, según recuerda el mismo diario, figura el nombre de Mariano Díaz Ramírez, quien también tiene lazos contra Raúl Gorín, actual dueño mayoritario del canal de televisión Globovisión. De acuerdo a un artículo del diario Últimas Noticias, Díaz y Gorín fueron abogados del Álvaro Gorín cuando el empresario y el expresidente del Banco Canarias, en la actualidad preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se vio involucrado en un conflicto legal por contrabando y defraudación tributaria. Poderopedia agregó que en mayo de 2015 fue denunciado ante la Fiscalía por lavado de dinero y narcotráfico. En junio de este mismo año, el diputado Freddy Superlano denunció que Alejandro Enrique Sugar Bonet estaba entre los investigados por presuntas irregularidades en la adquisición de divisas por parte de Cadivi, así como también en la participación en el sistema de abastecimiento alimentario CLAP. Sugar figura entre las personas que registraron empresas venezolanas en el exterior para optar a la compra de dólares preferenciales a través del sistema Cadivi. María Elvis Contreras es otra de las modelos que iban en el avión y amiga de Lois. Se desconoce qué hacían en el vuelo las mujeres y el vínculo que las unía con los hombres de negocio. Horas más tarde, desde conocer los detalles sobre la vida personal de los pasajeros, Tarek William Saab, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, confirmó la muerte de los nueve tripulantes. Saab informó a los periodistas que el Ministerio Público designó dos fiscales para que comiencen con las averiguaciones sobre el accidente. Quiero transmitir las condolencias a familiares y amigos, más allá de la necrofilia que se observa en las redes por donde celebran las muertes, dijo. El fiscal no quiso adelantar ninguna hipótesis, por lo que prefirió esperar a los resultados de las investigaciones que adelantan. Los capitanes Héctor Alemán y Rafael Aristigueta tenían a su cargo el control de la aeronave, cuyos restos fueron hallados en horas de la mañana del viernes en los alrededores de Arichuna. Otro miembro de la tripulación era Rafael Arauco Cardoso. La nave provenía del arco minero de Guasipati, uno de los lugares de mayor riqueza en Venezuela. La modelo Anna Fois había publicado un último video en su cuenta de Instagram horas antes del accidente, en el que mostraba que estaba en uno de los lugares favoritos por la oligarquía chavista, el Parque Nacional Canaima. El destino turístico se encuentra a pocos kilómetros del sector minero y se desconoce por el momento el vínculo entre las modelos y el resto de los pasajeros. Y con esta lamentable pero controversial noticia, nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comente y comparte. Chao, chao.